Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. Yo soy Erika en Japón y el día de hoy voy a contestar una pregunta que ha sido muy frecuente en mis redes sociales, que es ¿en qué trabajo en Japón? El día de hoy les voy a contar a qué me dedico, cómo conseguí el empleo, qué necesité y cómo ha sido mi experiencia. Espero y les gusta y se puedan quedar a ver este video y si les parece interesante, pues lo puedan compartir. Así que iniciemos. Les quiero comentar que tengo guión para darles la información que les quiero dar y el guión viene en un cuaderno de México que conseguí aquí en Japón en la tienda de 100 yenes. Me pareció súper curioso que fuera de México, pero bueno, de eso no se trata el video. Iniciamos con la primera pregunta que dice ¿a qué me dedico en Japón? Bueno, yo soy maestra de inglés y trabajo en primarias y secundarias públicas aquí en la prefectura de Aichi para ser específica en la ciudad de Nagoya. Número 2. ¿Cómo conseguí este empleo? Bueno, yo les quiero contar que cuando yo estaba estudiando en Canadá, yo estaba haciendo una especialidad en la enseñanza del inglés hablantes de otros idiomas y tenía un muy buen amigo que era de Quebec, el cual acabando este diplomado vendría a Japón a trabajar. Me pareció muy interesante en aquellos años su experiencia, pero bueno, yo tenía que regresar a México y terminar mi licenciatura. Al paso del tiempo que supe que me casaba y que venía a Japón, pues decidí contactar a este amigo y saber cómo había sido su experiencia trabajando aquí. Tuve la fortuna de que mi amigo seguía trabajando en esta empresa, pero ya estaba por regresarse a Quebec. Entonces fue más sencillo contactarme con las personas de Recursos Humanos y platicarles pues que yo estaba interesada en trabajar. El empleo lo conseguí, yo creo que como la mayoría de los empleos se consigue. Número 1, enviando un currículum. Número 2, yendo a una entrevista de trabajo. Y número 3, tuve que dar algunas clases prueba, algunas clases muestra para que ellos pudieran observarme mi desenvolvimiento. Y la entrevista pues también era en inglés para saber el nivel que yo tenía. 3, ¿qué necesité para trabajar? Bueno, en este caso y específicamente el mío, ellos requerían una licenciatura en la enseñanza del inglés, en la enseñanza de lenguas, en educación, una licenciatura afín y requerían nivel licenciatura mínimo 3 años de estudio. También me pidieron una certificación internacional en cuanto al idioma inglés y una certificación internacional en cuanto a la enseñanza. Yo contaba con estos tres documentos, por lo cual pues pude aplicar y pasar estos filtros. Es importante comentarles que una vez que me contrataron, tuve un contrato temporal por tres meses para que ellos pudieran observar las clases, porque yo estaba en entrenamiento, yo estaba siguiendo el método de ellos, estaba empapándome de cómo eran las clases aquí, por lo que esos tres meses fueron de prueba para ambas partes. Terminando estos tres meses, ellos me comentaron si yo quería seguir o no en el empleo y entonces ya firmaron un contrato de manera oficial. ¿En qué consiste mi empleo? Bueno amigos, yo asisto a escuelas donde ya existe un maestro de inglés. Este maestro de inglés es un maestro japonés, es un maestro que tiene una licencia para poder dar clases. Lo que yo hago es una vez a la semana dar la clase de ese maestro, por lo que nos tenemos que organizar para planear las clases, para revisar los contenidos, hacer el diseño de material e ir e impartir la clase. Para ellos y este programa consiste en que los alumnos puedan escuchar diferentes acentos del idioma inglés y tengan la oportunidad de trabajar un poquito más la parte de comunicación. Esto es porque aunque tú sepas japonés está prohibido hablarles en japonés, dado que el alumno tomaría confianza, entonces estaría hablando todo el tiempo en japonés. Al yo no saber japonés, el alumno busca la manera de poder comunicarse contigo y de esforzarse para poder hablar, que es como uno de los principales objetivos del que ellos tengan a un extranjero visitando estas escuelas. Mi trabajo también consiste en no solamente acabando a dar la clase. También tengo que llenar algunos reportes de cómo fue la clase y he tenido también observaciones. Los papás van y observan las clases e incluso alguna que otra entrevista con padres de familia, donde bueno obviamente el maestro japonés está ahí interviniendo. Yo no reviso tareas y yo tampoco asignó tareas, dado que la mayoría del método con el que se trabaja en esta zona y en las escuelas a las que yo voy es el método de la traducción. Entonces usan mucho japonés, entonces yo no podría revisarles las tareas. También les quiero comentar el por qué yo tengo al maestro japonés en las clases. Bueno, al yo no saber japonés, si algo sucede, algún accidente, bueno él interviene. También está y me han apoyado en alguna traducción o en alguna explicación cuando los alumnos están un poquito perdidos. Hay maestros que están todo el tiempo al lado mío, hay maestros que están en la parte de atrás, hay maestros que no intervienen mucho y hay maestros que incluso hemos dicho, bueno, este tema lo damos los dos juntos porque damos temas de vocabulario, gramática, estructuras, comunicación, lectura, escritura, abarca, dependiendo el nivel, pero abarca todas las habilidades del idioma. La siguiente pregunta es ¿cómo ha sido mi experiencia? Bueno, esta experiencia ha sido intensa, ha sido una experiencia ratificante de muchos retos, de muchos choques culturales, pero sobre todo de mucho aprendizaje, de salir de la zona de confort y de salir de cómo yo venía trabajando en mi país y de abrir un poco, no sólo la mente, sino abrir hasta el corazón para poder entender estas cuestiones culturales que han sido las más pesadas para mí, pero también insisto, las que me han abierto a ser más tolerante y las que me han enseñado a que estoy en otro mundo, estoy en otro país y las cosas se hacen diferente. Creo que tengo que hacer un vídeo de estas cosas que me sorprenden del sistema y también de estas cosas que no me gustan o que no las considero prudentes desde mi percepción. Tengo seis meses, entonces también quisiera ser muy cuidadosa en esta experiencia y a lo mejor en unos meses más, en unos años más, entre más conozca la cultura japonesa y entre más me involucre, pues puede que ir cambiando, ¿no? Creo que la escuela es importante ya que marca lo que es la sociedad japonesa. En la escuela se enseñan muchos rasgos y características de cómo actúan los japoneses en sociedad y yo me siento muy agradecida con esta oportunidad. Datos importantes que les quiero compartir y que quiero que ustedes consideren en cuanto a este trabajo son los siguientes. Yo tengo amigos mexicanos y de otros países que trabajan aquí en Japón como maestros de inglés. Ellos trabajan en academias particulares, trabajan en institutos de idiomas, trabajan en clases en línea, trabajan en clases privadas de inglés, por lo que cada requisito es diferente. Algunos han tenido que revalidar sus estudios, algunos otros han tenido que solamente ingresar un diploma, algunos otros solo por hablar inglés les han ofrecido empleos. En mi caso, al ser una empresa con convenio con escuelas públicas, creo que son un poquito más exigentes y no me pidieron la revalidación porque había documentos internacionales. Entonces eso hizo que pasara pues este filtro de documentación. Entonces si ustedes están interesados en venir a trabajar con maestros de inglés en Japón y no cuentan con algunos papeles que yo tengo, no se preocupen porque tengo, insisto, amigos que trabajan en otras áreas, pero de maestros de inglés que han podido ingresar. Les comento también que cada prefectura, cada zona es distinta, por lo que se van a topar con información diferente y requisitos diferentes. Yo busqué también, yo tenía a mi amigo, pero no era 100% seguro, por lo que por mi cuenta yo empecé a buscar empleo. Y en la cajita de descripción les voy a dejar los sitios web en donde yo busqué y tal cual puse Teaching Jobs in Japan o Teaching English in Japan, enseñanza del inglés en Japón, empleos de maestros de inglés en Japón. Y ahí, bueno, se desplega una serie de oportunidades, checar cada uno que piden. Y lo último y más importante también es tema de visados. En mi caso, yo no pasé por un trámite de visa, dado que yo ya contaba con la visa de esposa de un japonés y esa visa me permitía aplicar a cualquier empleo. Para alguien que no tiene una visa y aplicaría a una visa de trabajo, bueno, el trámite es muy distinto, el trámite es muy diferente y ahí sí no los podría asesorar, pero sí les puedo decir que es lo más importante, venir con un visado y buscar un patrocinio de alguna academia o escuela que pudiera atraer personas extranjeras a trabajar aquí en Japón. No es fácil, pero tampoco es imposible. De verdad es que tampoco es imposible y yo apliqué a todos los trabajos posibles, a veces sin tener todo, pero con la esperanza de que, bueno, a lo mejor él no ya lo tengo. Entonces, ¿qué sería lo peor que puede pasar? Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y si es así, pues que lo compartan. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.